hola cómo están espero que se encuentren tan bien como yo el día de hoy les quiero mostrar este hermoso collar muy precioso con unos colores muy bonitos yo lo realicé en este derivado de colores espero que les guste tanto como a mí que me sigan apoyando como lo han hecho hasta este día ya que somos bastantes personas en nuestra comunidad y eso me pone muy contenta ya que me doy cuenta de que estos tutoriales realmente les gustan les sirven ya que muchos de ustedes me han enviado las fotos de sus trabajos y eso me sigue inspirando a seguir creando mucho más contenido últimamente he estado más activa tanto en las publicaciones como en los comentarios y en las historias les he estado mostrando algunos trabajos que probablemente les gusten así que si tú eres una de esas personas que no ha visto las publicaciones no sé qué esperas para ir y votar por tu accesorio favorito ya que yo me estaré basando en sus comentarios para los siguientes proyectos es todo por este vídeo espero que lo disfrutes tanto como yo y ahora sí pongamos manos a la obra vamos a tomar nuestra Shakira cuenta que decidamos utilizar el día de hoy vamos a pasar al final de nuestro hilo casi al final de nuestro hilo y ahora vamos a pasar nuestra aguja por la misma Shakira pero ahora de abajo hacia arriba de esta forma tiene que poder deslizarse dentro de nuestro hilo para poder retirarla al final del trabajo y ahora vamos a tomar 7 color azul rey 6 color azul plumbago claro 6 color azul 3 color blanco pasamos ahora vamos a tomar 2 color azul rey 2 color azul plumbago claro 2 color azul claro y 3 color blanco pasamos vamos a omitir estas 3 color blanco y vamos a pasar nuestra aguja desde esta color azul claro hasta llegar a esta Shakira color azul claro pasamos ahora vamos a tomar 5 Shakiras color azul claro vamos a pasar por este color azul plumbago claro ahora vamos a tomar 5 Shakiras color azul plumbago claro y pasamos por esta color azul rey ahora vamos a tomar 5 chaquiras color azul rey y pasamos por esta color azul rey jalamos ambos hilos ahora vamos a tomar 2 color blanco 3 color azul rey y vamos a pasar por esta color azul rey ahora vamos a tomar 3 chaquiras color azul rey 2 color azul plumbago claro pasamos por esta chaquira color azul plumbago claro vamos a tomar 3 color azul plumbago claro 2 color azul claro y pasamos por esta color azul claro ahora vamos a tomar 3 color azul claro 3 color blanco 2 color azul rey 2 color azul plumbago claro 2 color azul claro y 3 color blanco pasamos ahora vamos a omitir estas 3 y subimos por esta color azul claro vamos a tomar 5 color azul claro y pasamos por esta color azul claro vamos a tomar 5 color azul claro vamos a tomar 5 color azul claro pasamos por esta color azul rey ahora vamos a tomar 5 color azul rey y pasamos por esta color azul color azul rey ahora vamos a tomar 2 color blanco 3 chaquiras color azul rey y pasamos por esta color azul rey vamos a tomar 3 color azul rey 2 color azul plumbago claro ahora vamos a tomar 5 color azul rey y pasamos por este color azul rey 2 color azul rey 3 chaquiras 9 color azul claro, 3 color blanco, 2 color azul rey, 2 color azul plumbago claro, 2 color claro y 3 color blanco. Pasamos, vamos a tomar nuestra línea de colores, vamos a omitir estas 3 color blanco, pasamos nuestra aguja por todas estas chaquiras hasta llegar a este color azul claro. Escalamos nuestro hilo, ahora vamos a tomar 5 color azul claro y pasamos por este color azul claro. Pasamos, ahora vamos a tomar 2 color azul claro, 3 color azul plumbago claro. Pasamos por este color azul plumbago claro. Ahora vamos a tomar 2 color azul plumbago claro, 3 color azul rey. Y ahora vamos a pasar por este color azul rey. Ahora vamos a tomar 2 chaquiras color azul rey y 3 color blanco. Pasamos por este color azul. Ahora vamos a tomar 2 color blanco y 3 color azul claro. Y pasamos por este color blanco. Jalamos bien nuestro hilo, recuerden que tienen que ir jalando su hilo para que no quede mal ajustado nuestro trabajo. Ahora vamos a tomar 3 color blanco y 2 color azul rey. Y pasamos por este color azul rey. Tomamos 3 color azul rey, 2 color azul plumbago claro. Y pasamos por este color azul plumbago claro. Ahora vamos a tomar 3 color azul plumbago claro, 2 color azul claro. Pasamos por esta chaquira. Ahora vamos a tomar 9 color azul claro, 3 color blanco, 2 color azul rey, 2 color azul plumbago claro, 2 color azul claro y 3 color blanco. Pasamos. Vamos a dejar fuera estas 3 color blanco y pasamos nuestra aguja desde este color azul claro hasta llegar a esta chaquira color azul claro. Pasamos. Escalamos nuestro hilo. Ahora tomamos 5 color azul claro. Y pasamos por esta chaquira. Ahora vamos a tomar 2 color azul claro, 3 color azul plumbago claro, 3 color azul rey, pasamos por esta chaquira. Ahora vamos a tomar 2 color azul plumbago claro, 3 color azul rey, pasamos por esta chaquira. Ahora tomamos 2 color azul rey, 3 color blanco, pasamos por esta color blanco y tomamos 5 color azul claro. Pasamos por esta color azul claro. Pasamos por esta color azul claro. Y ahora vamos a tomar 2 color blanco, 3 color azul plumbago claro. Pasamos por esta color azul claro. Pasamos por esta color blanco, tomamos 3 color blanco, 2 color azul rey, pasamos por esta color azul. Pasamos por esta color blanco, pasamos por esta color blanco, pasamos por esta color blanco y tomamos 3 color azul plumbago claro, 2 color claro. pasamos por esta chaquira vamos a tomar de nuevo 9 color azul claro 3 color blanco, 2 color azul rey 2 color azul plumbago claro, 2 color azul claro y 3 color blanco pasamos dejamos fuera estas 3 color blanco y pasamos nuestra aguja por todas estas chaquiras pasamos cerramos nuestro hilo, tomamos 5 color azul claro y vamos a pasar por esta color azul claro ahora vamos a tomar 2 color azul claro, 3 color azul plumbago claro pasamos por esta chaquira ahora vamos a tomar 2 color azul plumbago claro, 3 color azul rey pasamos por esta color azul ahora vamos a tomar 2 color azul rey, 3 color blanco pasamos por esta color blanco tomamos 5 color azul claro y pasamos por esta chaquira ahora tomamos 5 color azul plumbago claro y pasamos por esta color azul plumbago claro ahora vamos a tomar 2 color blanco, 3 color azul rey y pasamos por esta color azul plumbago claro tomamos 5 color azul plumbago claro tomamos 5 color azul plumbago claro pasamos por esta color azul claro ahora vamos a tomar 5 color azul claro pasamos por esta color blanco vamos a tomar 3 color blanco y 2 chaquiras color azul rey pasamos por esta color azul rey y ahora vamos a tomar 3 color azul rey y 2 color azul plumbago claro pasamos por esta color azul plumbago claro vamos a tomar 3 color azul plumbago claro 2 color azul claro pasamos por esta chaquira color azul claro pasamos vamos a tomar 9 color azul claro 3 color blanco 2 color azul azul rey 2 color azul plumbago claro 2 color azul claro y 3 color blanco pasamos dejamos estas 3 fuera de nuestra aguja y pasamos por todas estas chaquiras pasamos jalamos muy bien nuestro hilo acomodamos nuestras chaquiras de esta parte de acá abajito y ahora vamos a tomar 5 color azul claro pasamos por esta color azul claro pasamos por esta color azul claro pasamos por esta color azul claro ahora vamos a tomar 2 color azul claro 3 color azul plumbago claro pasamos por esta color azul plumbago claro vamos a tomar 2 color azul plumbago claro 3 color azul rey y pasamos por esta color azul rey ahora vamos a tomar 2 color azul rey 3 color blanco pasamos por esta color blanco pasamos por esta color blanco ahora vamos a tomar 5 color azul claro pasamos por esta color azul claro ahora vamos a tomar 3 color azul plumbago claro ahora vamos a tomar 5 color azul clumbago claro pasamos por esta chacira y ahora tomamos 5 color azul rey vamos a pasar por esta color azul rey y ahora vamos a tomar dos color blanco tres color azul claro pasamos por esta color azul rey pasamos calamos bien nuestro hilo ahora vamos a tomar cinco chaquiras color azul rey pasamos por esta color azul plumbago claro tomamos cinco color azul plumbago claro y pasamos por esta color azul claro ahora vamos a tomar cinco color azul claro pasamos por esta color blanco ahora vamos a tomar tres color blanco dos color azul rey y pasamos por esta color azul rey tomamos tres color azul rey y dos chaquiras color azul plumbago claro pasamos por esta color azul plumbago claro ahora vamos a tomar tres color azul plumbago claro y dos color azul pálido pasamos por esta color azul vamos a tomar nueve color azul claro vamos a tomar nueve color azul claro tres color blanco dos color azul rey dos color azul plumbago claro dos color azul claro y tres color blanco pasamos dejamos fuera estos tres color blanco y pasamos nuestra aguja desde este color azul hasta este color azul pasamos salamos bien nuestro hilo recuerden que tienen que ir acomodando estas tres chaquiras para que quede como una flechita un triangulito y ahora vamos a tomar cinco color azul claro pasamos por esta color azul claro pasamos ahora vamos a tomar otras cinco color azul claro y pasamos por esta color azul claro azul plumbago claro ahora vamos a tomar cinco color azul plumbago claro pasamos por esta color azul rey vamos a tomar cinco color azul rey y pasamos por esta color blanco tomamos tres color blanco y dos color azul claro y vamos a pasar por esta color azul claro pasamos ahora vamos a tomar tres color azul claro y dos color azul plumbago claro pasamos por esta color azul plumbago claro y pasamos por esta color azul 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 y pasamos por esta color azul rey y pasamos por esta color azul rey y pasamos por esta color blanco claro y pasamos por esta color blanco y pasamos por esta color blanco Y ahora vamos a tomar cinco color azul rey. Ahora pasamos por esta color azul rey. Tomamos cinco color azul plumbago claro. Pasamos por esta Shakira. Vamos a tomar cinco color azul claro. Y pasamos por esta Shakira color azul claro. Va de esta forma nuestro trabajo para que ustedes observen este y también observen el que ustedes están realizando para que vean si van acorde al trabajo o no. Vamos a continuar y vamos a tomar tres color azul claro, tres color blanco, dos color azul rey, dos color azul plumbago claro, dos color claro y tres color blanco. Pasamos. Vamos a dejar fuera de nuestra aguja estas tres color blanco. Pasamos por esta color azul hasta salir por esta color azul. Pasamos. Ahora vamos a tomar cinco color azul claro. Pasamos por esta color azul claro. Y pasamos por esta color azul plumbago claro. Ahora vamos a tomar cinco color azul plumbago claro. Pasamos por esta color azul rey. Tomamos cinco Shakira color azul rey. Y pasamos por esta color blanco. Tomamos tres color blanco y dos color azul claro. Pasamos por esta color azul blanco y dos color azul plumbago claro. Y pasamos por esta Shakira. Ahora vamos a tomar tres color azul plumbago claro, dos color azul rey. Pasamos por esta color azul. Y ahora vamos a tomar dos color blanco, tres color azul plumbago claro. Pasamos por esta color azul. Tomamos dos color azul plumbago claro, tres color azul claro. Pasamos por esta Shakira color azul claro. Y tomamos dos color azul claro, tres color blanco. Pasamos por esta color blanco. Tomamos cinco color azul rey. Pasamos por esta color azul rey. Tomamos cinco color azul plumbago claro. Pasamos por esta Shakira. De nuevo vamos a tomar cinco color azul claro. Y pasamos por esta color azul claro. Vamos a tomar tres color azul claro, tres color blanco, dos color azul rey, plumbago claro, azul claro y tres color blanco. Pasamos. Vamos a dejar fuera de nuestra aguja estas tres colores. Pasamos desde esta Shakira hasta esta Shakira color azul. Pasamos. Pasamos. Y ahora vamos a tomar cinco color azul claro. Pasamos por esta color azul claro. Ahora vamos a tomar cinco color azul claro. Pasamos por esta color azul plumbago claro. Vamos a tomar cinco color azul plumbago claro. Pasamos por esta color azul rey. Vamos a tomar cinco Shakiras color azul rey. Pasamos por esta color blanco. Y ahora vamos a tomar tres color blanco, dos color azul claro. Y pasamos por esta color azul. Ahora vamos a tomar tres color azul claro, dos color azul plumbago claro. Pasamos por esta color azul plumbago claro. Pasamos por esta color blanco. Vamos a tomar dos Shakiras color blanco, tres color azul claro. Pasamos por esta color azul. Y ahora vamos a tomar dos color azul, tres color blanco. Pasamos por esta color blanco. Vamos a tomar cinco color azul rey. Y pasamos por esta color azul. Tomamos cinco color azul plumbago claro. Pasamos por esta color azul. Pasamos por esta color azul. Tomamos cinco color azul claro. Pasamos por esta color azul. vamos a tomar tres color azul claro tres color blanco dos color azul rey dos color azul plumbago claro dos color azul claro y tres color blanco pasamos pasamos nuestra aguja por esta color azul y salimos hasta llegar a este color azul pasamos ahora vamos a tomar cinco color azul claro pasamos por este color azul claro de nuevo tomamos cinco color azul claro pasamos por este color azul plumbago claro tomamos cinco color azul plumbago claro pasamos por esta color azul rey tomamos cinco color azul rey y pasamos por esta color blanco vamos a tomar tres color blanco dos color azul claro pasamos por esta color azul ahora vamos a tomar dos chaquiras color blanco una color azul rey y dos color blanco y pasamos por esta color blanco pasamos cerramos bien nuestro hilo tomamos cinco color azul y pasamos por esta color azul y tomamos cinco color azul plumbago claro pasamos por esta chaquira tomamos cinco color azul claro y vamos a tomar tres color azul rey y vamos a tomar tres color azul claro tres color blanco dos color azul dos color azul dos color azul azul plumbago claro dos color claro y tres color blanco pasamos dejamos dejamos estas tres sin pasar por nuestra aguja y pasamos por todas estas chaquiras pasamos dejamos bien nuestro hilo acomodando nuestras chaquiras blancas de la parte final y ahora tomamos cinco color azul claro pasamos por esta color azul claro y tomamos cinco color azul claro pasamos por este color azul plumbago claro tomamos cinco color azul plumbago claro Pasamos por esta color azul rey Y ahora tomamos 5 color azul rey Pasamos por esta Shakira Vamos a continuar tomando 2 color blanco, 3 color azul rey Y pasamos por esta color azul rey Ahora vamos a tomar 3 color azul rey y 2 color azul plumbago claro Pasamos por esta color azul plumbago claro Ahora vamos a tomar 3 color azul plumbago claro y 2 color azul claro Pasamos por esta Shakira Y ahora vamos a continuar Colocando 3 color azul claro, 3 color blanco, 2 color azul rey, 2 color azul plumbago claro, 2 color claro y 3 color blanco Pasamos Vamos a dejar fuera de nuestra aguja estas 3 color blanco Pasamos nuestra aguja desde este color azul hasta este color azul Pasamos Ahora vamos a tomar 5 color azul claro Pasamos 5 color azul plumbago claro Pasamos por esta color azul plumbago claro Tomamos 5 color azul plumbago claro Pasamos por esta Y tomamos 3 color azul plumbago claro pasamos por esta color azul plumbago claro y tomamos tres color azul plumbago claro y dos color azul claro pasamos por esta color azul claro y vamos a continuar colocando este mismo paso una y otra vez vamos a tomar tres color azul claro, tres color blanco, dos color azul rey, dos color azul plumbago claro, dos color claro y tres color blanco pasamos dejamos estas tres fuera de nuestra aguja pasamos desde esta color azul hasta esta que está arriba de las color blanco pasamos muy bien como pueden escuchar se me cayeron algunas chaquiras pero nada que no se pueda resolver y continuamos tomando cinco color azul claro, pasamos por esta color azul plumbago claro tomamos cinco color azul plumbago claro pasamos por esta color azul rey ahora vamos a tomar cinco color azul rey pasamos por esta color azul y vamos a tomar dos color blanco tres color azul rey pasamos por esta color azul azul plumbago claro pasamos por esta color azul plumbago claro y vamos a tomar tres color azul rey y dos color azul plumbago claro pasamos por esta color azul plumbago claro tomamos tres color azul plumbago claro tomamos tres color azul plumbago claro y dos color azul claro pasamos por esta color azul claro pasamos por esta color blanco vamos a tomar tres color blanco vamos a tomar tres color azul claro tres color blanco dos color azul rey dos color azul plumbago claro dos color claro y tres color blanco pasamos omitimos omitimos estas tres color blanco y pasamos desde esta color azul hasta esta color azul pasamos jalamos nuestra aguja tomamos cinco color azul claro pasamos por esta color azul plumbago claro ahora vamos a tomar cinco color azul plumbago claro pasamos por esta color azul y ahora vamos a tomar cinco color azul pasamos por esta color azul a partir de aquí van a continuar solas y solos como pueden ver van a repetir este paso una y otra vez hasta obtener el largo deseado y aquí ya llevamos tres flequitos ustedes de este lado lo único que van a hacer es tomar el trabajo de esta forma ponen su manita derecha arriba del trabajo y le dan la vuelta de forma de que la izquierda esté en la parte de arriba y pueden continuar de la misma forma de este lado hasta obtener el largo deseado de este lado yo ya tengo mi trabajo terminado y como pueden ver este es mi largo de ambos lados aquí está la mitad de mi trabajo y de este lado continúa mi collar espero que les guste tanto como a mí y me regalen un comentario en la partecita de acá abajo si llegaste hasta esta parte del vídeo te agradezco muchísimo por seguirme apoyando en este medio y si eres una de las pocas personas que llegan hasta el final de este vídeo me gustaría que me dejes muchos comentarios muchos corazoncitos en color azul o cualquier emoji de color azul para que nos demos cuenta de quién realmente llega hasta el final de este vídeo muchas gracias por compartir por darle me gusta y por suscribirte a este canal ya que es totalmente gratis así que si no estás suscrito no sé qué esperas ya que te traigo muchas imágenes muchas ideas y muchos diseños de accesorios que puedes realizar fácilmente y con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo